¡Hola a todos! Yo soy Sukei, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos un video muy especial que nos han estado pidiendo mucho y este video es de cómo tener un estudio personal eficiente. Para este video pensé en algunas de las cosas que yo he aprendido tanto en la misión como ahora que regresé a la misión, en el instituto, en el seminario. Las traté como de unir todas y las cosas que me han funcionado a mí, personalmente, y que sé que a ustedes también, quizás a algunos de ustedes les ha ayudado, pero me gustó como compilarlas en quizás algunos pasos o puntos específicos y espero que de verdad pueda ayudarles también a ustedes en sus estudios para que puedan cada vez ser mejores y todos ir mejorando juntos. Entonces, ¡vamos a comenzar! El punto número uno que me gustaría compartir con ustedes es que personalmente tener un horario específico de estudio me ayuda mucho. No solamente en el estudio de las escrituras, sino en el estudio de cualquier cosa para nuestro cuerpo le ayuda mucho el tener un horario establecido para hacer cierta cosa cada día. También esto nos va a ayudar a que sea un hábito en nosotros y nunca nos perdamos nuestro estudio personal cada día. Entonces, establecer un horario, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando sea mejor para nosotros, mejor se nos acomode y que sepamos que siempre vamos a poder tenerlo y apartar ese tiempo para estudiar. El punto número dos sería estudiar con un propósito. Con esto me refiero a que podamos tener en mente qué queremos lograr de este estudio, tener una meta para este estudio personal del día de hoy. Quiero estudiar una doctrina en específico, comprender mejor un principio, quiero recibir consuelo acerca de alguna cosa que estoy pasando, quiero estudiar para darle un consejo a un amigo, una pregunta que me hicieron, alguien en redes sociales, cualquier cosa que sea nuestro propósito. Pero cuando estudiamos con un propósito en mente, es más fácil que podamos recibir revelación específica en ese día y no solamente estar como divagando. El otro punto sería comenzar con una oración. Cuando nosotros oramos a Dios, es importante que le demos estas cosas de las que ya hablamos anteriormente como el propósito a Él en esta oración. Le digamos, quiero aprender esto, voy a hacer esto, voy a leer ciertas cosas, pero necesito que me ayudes a aprender estas cosas. Cuando nosotros oramos con ese propósito en mente, les prometo que abre las ventanas del cielo para que podamos recibir esa revelación específica y el Señor, por medio de su Espíritu, nos va a enseñar las cosas que necesitamos y que nosotros queremos aprender. Siempre, siempre comencemos nuestros estudios con una oración. Este siguiente que voy a mencionar no es como tal un punto a punto, pero se me hace importante mencionar que a veces nosotros decidimos estudiar cronológicamente, ya sea el libro de Mormón o otros libros de escritura, o pues más ahora que estamos estudiando, ven, sígueme personalmente como familias, pues es un estudio cronológico, ¿verdad?, del libro que estamos estudiando. Algunas veces vamos a elegir estudiar, pues, por doctrinas que queremos aprender o salirnos quizás un poquito de la cronología para estudiar algo que necesitamos en ese momento y está bien, es completamente válido. Solo es importante escoger de qué manera queremos estudiar en ese día para acomodar un poquito las demás técnicas que vamos a ir mencionando. Entonces, pues, ten en mente cómo tú quieres estudiar. Personalmente, yo estudio en cronología con ven, sígueme. En eso se basan mis estudios semanales. A veces el material de ven, sígueme lo termino y voy agarrando otras cosas, pero lo voy a mencionar un poquito más específico más adelante. Este siguiente punto es importante y tiene que ver con acudir a las fuentes divinamente señaladas. Entonces, nuestros estudios personales siempre deben incluir las escrituras, especialmente el libro de Mormón. Y esto lo digo porque las escrituras son por el medio o uno de los medios más importantes por los cuales Dios se comunica con nosotros. Cuando nosotros leemos las escrituras, estos escritos sagrados, el Espíritu puede testificar y puede enseñarnos a nuestra mente y a nuestro corazón. Entonces, nuestros estudios personales siempre deben incluir escrituras. A veces nos gusta leer la leaona, nos gusta leer otras cosas, pero nunca debemos dejar de lado que la revelación personal siempre debe buscarse también en las escrituras y especialmente en el libro de Mormón. Entonces, siempre debemos considerar esto. Ya que estamos leyendo las escrituras, otro punto que es importante mencionar es que debemos de leer detenidamente. Algo que a mí me ha ayudado muchísimo es no llevar prisa, no sentir que alguien me está correteando, que hoy tengo que terminar todos los capítulos, etcétera, etcétera. Cuando nosotros leemos detenidamente, nos da tiempo para que nuestra mente pueda analizar las cosas con más calma, que pueda ayudarme a recordar cosas que quizás he estudiado antes y empezar a relacionar las escrituras. Nos da tiempo de poder fijarnos en los detalles que mencionan las escrituras, marcar nuestras escrituras con ciertos colores que nos ayuden a recordar ciertas cosas. Nos da tiempo de leer en la guía para el estudio de las escrituras, los temas del Evangelio. Todas estas opciones que vienen dentro de las escrituras y que también quizás nosotros tenemos en nuestra memoria nos ayudan a poder comprender mejor lo que estamos leyendo, pero esto a mí personalmente me ha funcionado cuando estoy leyendo detenidamente, cuando no estoy corriendo, cuando estoy leyendo para aprender y no solamente para cumplir como con cierto número de escrituras que tengo que leer en un día. Entonces, cuando lo hacemos de esta manera, invitamos a que el Espíritu pueda testificarlo, porque lo estamos haciendo de manera detenida. Entonces, tiene tiempo para poder enseñarnos cosas específicas en ese momento. Dentro de este punto también entraría el marcar las escrituras. La verdad es que el marcar las escrituras quizás sería un poquito amplio explicarlo todo aquí. Quizás podemos hacerles un video aparte de cómo nosotras marcamos nuestras escrituras, pero marcar las escrituras también es una técnica que nos ayuda mucho cuando estamos estudiándolas. Y la forma en la que tú lo haces puede variar dependiendo lo que quieres lograr con ello, pero podemos hacerles un video de esto más adelante. Una de las cosas que a mí me ayuda muchísimo, muchísimo, son las preguntas de análisis e introspección. Por ejemplo, si tú estudias Ben Sígueme, en cada uno de los apartados nos viene con preguntas que invitan al análisis, pero a veces no vienen muchas o quizás tú estás estudiando otras cosas. Incluso cuando yo estoy estudiando hay preguntas que a mí me vienen, aparte de las que ya estudié en Ben Sígueme, pero las preguntas que te hacen analizar y te hacen hacer introspección son muy importantes para poder aprender algo y para poder recibir mayor conocimiento espiritual. Te invito a que puedas buscar preguntas que estén acorde a lo que estás estudiando o a lo que quieres aprender. Estas preguntas deben de tener relación con el propósito que te fijaste al principio de tu estudio. Cuando las contestas de manera sincera en tu cuaderno de estudio donde estás haciendo anotaciones o en tu celular donde estás escribiendo lo que estás estudiando y te esfuerzas por hacerlo, te prometo que de allí van a salir muchas cosas que tú puedes aprender. Son esos momentos donde el Señor te enseña a través del Espíritu. Entonces nunca dejes de lado el hacerte preguntas a ti mismo mientras estás estudiando personalmente. Como ya lo mencioné en este punto anterior, en ese siguiente punto algo que es muy importante es que tengas un lugar donde puedas plasmar o escribir tus ideas, pensamientos, preguntas, sentimientos. Entonces siempre ten un cuaderno contigo, tu celular, tus notas, una hoja, algo donde tú puedas escribir. Porque cuando nosotros plasmamos las cosas, invitamos a que el Espíritu nos revele más cosas. Desde el principio de los tiempos Dios siempre ha mandado a sus profetas y a sus siervos a que escriban. Entonces cuando nosotros escribimos es una señal que le estamos dando a Dios que queremos aprender. Entonces siempre ten algo contigo. Si no es muy fácil que puedas olvidar estas cosas que estás aprendiendo o que se te están viniendo a la mente, cuando las escribimos las recordamos mejor, son más reales y físicas para nosotros y podemos regresar a ellas en otro momento que queramos volver a leerlas o recordar cosas que ya escribimos antes. Entonces siempre, siempre ten algo contigo para escribir. Algo que personalmente me gusta mucho hacer, que es este siguiente punto. Después de que estudio en las escrituras, en el libro de Mormón, especialmente las cosas que quiero estudiar el día de hoy, siempre busco un discurso de los profetas actuales en donde tenga que ver con la doctrina, los principios que estuve estudiando o uno de los principios en específico que me gustaría aprender más. Leo un discurso de los profetas actuales, busco en la biblioteca del evangelio o busco en internet de acuerdo al tema que quiero aprender, descargo o busco o agarro alguno de estos discursos y lo leo, lo escucho o lo veo y sigo haciendo anotaciones, sigo sintiendo o prestando atención a más cosas que pueda aprender adicionales de las que ya aprendí. Y de nuevo escribo esas impresiones o lo que vino a mí o lo uno incluso, lo complemento con las cosas que ya había tenido o ya había escrito. Algo que es muy importante, aunque lo estoy mencionando al final, pero puedes hacerlo a lo largo de todo tu estudio, es que escribas las ideas que vienen a tu mente como metas o cosas nuevas que quieres hacer. Esas cosas son específicamente las invitaciones que el espíritu te está dando a actuar. Entonces, cuando sientas como que estás estudiando un principio y sientes ganas de ¡Ay, me gustaría vivir mejor esto! Creo que puedo mejorar en tal cosa. Esas son las cosas que el Señor te está mostrando que puedes hacer mejor, que te está invitando a actuar. Entonces, esas cosas son importantes que las escribas como ideas claras y específicas porque esto es lo que vamos a llevar a la acción. Después de nuestro estudio sabemos que debemos actuar. Entonces, estas ideas plasmadas son las que debemos llevar a la acción después. Es muy importante que las anotemos, las escribamos y las tengamos ahí presentes. Estas ideas las puedes escribir tanto de tu estudio como de las escrituras, pero complementarlas ya que hayas estudiado o leído las palabras de los profetas actuales. Ya casi por último, debemos orar otra vez. Orar para agradecer por el conocimiento que Dios nos ha dado. Orar para pedir quizás que el Señor nos muestre cosas que nosotros no hayamos visto todavía. Y también orar para pedir ayuda y prometerle al Señor que vamos a actuar en estas cosas que escribimos, estas metas nuevas, estas acciones que queremos tomar. Algo que personalmente me gusta mucho es después de ya haber terminado toda mi sesión de estudio, me gusta compartirlo con otras personas. A mí me gusta compartirlo con mis amigos con los que platico, me gusta compartirlo con mi familia, nuestros estudios familiares o al platicar con ellos. Nos gusta compartirlo con ustedes también a través de las redes sociales, pero personalmente me he dado cuenta que cuando lo compartimos con otros, nuestro conocimiento se amplía, lo complementamos con las cosas que ellos también comparten con nosotros y es un momento muy bueno en el que podemos seguir aprendiendo y seguir sintiendo el espíritu. Y esto fue todo por el video de hoy. De verdad espero que pueda ayudarles algo. Quizás ustedes ya hacían todas estas cosas, quizás no, pero de verdad esperamos que esto les pueda ayudar a que sus estudios personales sigamos mejorándolos cada uno y que puedan ver resultados al aplicar cada una de estas cosas que les hemos compartido. Y esto es todo por el video de hoy. Si aún no estás suscrito a este canal, te invitamos a que puedas suscribirte para ver más videos como este y también síganos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook que se los vamos a poner aquí. ¡Hasta luego! ¡Cuídense mucho! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!